Hola amigos, inquietud se ha visto en las redes sociales por el tema del terremoto, dado que nos hizo la procesión tan antigua en nuestra historia del Señor de Mayo. Entonces quiero contarles la historia rápidamente. El Señor de la Agonía, o el Cristo de Mayo también llamaba el Señor de los Temblores, fue una escultura, de hecho la primera escultura hecha en Chile, en tierra chilena, en la imagen religiosa, barroca, de hecho por el fray Pedro de Figueroa, que era un fraile agustino, que le hizo en 1613, la primera talla autóctona, podemos decir, de Chile religiosa, y le hizo a partir de que faltaban imágenes religiosas en Chile. Y esta imagen fue colocada en el convento de los Agustinos, la iglesia, y hubo un terremoto en el año 1647, uno de los terremotos más grandes que ha habido en Chile. De hecho murieron entre 600.000 personas, lo cual significa que murió un 20% de la población que residía en Santiago a la fecha, y en ese sentido es muy letal, podemos decir, por el número de víctimas proporcionales que hubo. Pero lo interesante es que a partir de ese terremoto que se cayó todo Santiago, salvo la iglesia de San Francisco y algunos muros de la iglesia del convento domínico, se hizo popular la tradición del Señor de Mayo y se le llamó el Señor de los Temblores a este Cristo de la Agonía. Lo curioso de esta imagen es que cuando fue el temblor que quedó, uno de los muros de la iglesia de los Agustinos quedó, la imagen, se cayó la corona de espina al cuello de la imagen, y el abad, digamos, no pudo volver a colocarla en la cabeza, no se pudo, y la colocaron así, que desde ahí quedó con la imagen en el cuello. Lo interesante es que se configuró una procesión anual que se hizo una tradición en Chile muy importante para proteger de los terremotos y las calamidades del pueblo de Chile. Pero esta procesión ha sido suspendida en tres ocasiones. En el año 1959, por motivo de protestas sociales, y hubo un terremoto en el año 1960 en Valdivia. El año 1984, también por el mismo motivo, y hubo un terremoto el año 85 en marzo, acuérdense, en Algarrobo, muy grande. Y este año, el año 2020, también se suspendió por el tema del coronavirus. Y no obstante, digamos, y esto para la calma de la piedad popular, los frayos dominicos sí hicieron una celebración privada, pero fue transmitida, no sé esto, por las redes sociales, por Facebook, en vivo. Así que, por lo menos, tenemos ese resguardo. Eso era la historia. Un abrazo grande. Cuídense mucho.